Blanca Suárez, apoyada por Mario Casa en el estreno de su última película, aunque manteniendo las distancias. El actor acudió al estreno de Tiempo Después, la nueva película de su chica, aunque en ningún momento posaron juntos. La nueva película de José Luis Cuerda, Tiempo Después, ha conseguido reunir a muchos rostros conocidos en su primir, y entre los presentes estuvo Blanca Suárez porque ha trabajado en dicho filme. Apoyando a la actriz estuvo su chico, Mario Casas, aunque todo el tiempo desde la distancia. Fue en la primavera de 2018 cuando se supo que mantenían una relación sentimental después de muchos años de amistad, pero desde entonces han preferido llevarlo con total discreción sobre todo ante la prensa. La pareja comparte momentos. Ha sido vista en varios restaurantes del centro de Madrid y no tiene ningún problema en fotografiarse con fans, pero en las alfombras rojas de momento prefieren posarse parados. Ambos fueron preguntados por su pareja y también por las fiestas navideñas, pero con algunas respuestas fueron algo esquivos. Mario Casas no sabe nada sobre con quién estará en Navidad, no tengo ni idea, la verdad. No sé lo que voy a hacer mañana. Mientras, la actriz dijo, las pasaré con la gente que quiero. Muchos deseos, los cumplirán juntos. Aunque Mario Casas no habla de su relación, sí que le sé iluna sonrisa cada vez que se le pregunta de su chica, y dijo sobre su presencia en la primir, no podía faltar, tengo muchas ganas de ver la peli. Que me han contado que es muy especial y con un director enorme. La actriz, por su parte, reconoció que está viviendo un gran momento sentimental. Es algo muy bonito, muy personal, pero muy bonito, claro que sí. Entre los deseos para el próximo año, ella lo tiene claro, ojalá me quede como estoy. Por otro lado, él desea que el próximo año vaya cargado de salud y felicidad. Gracias.